Aprovechando que voy a utilizar este secreto ibérico para hacer unos tacos, os voy a enseñar una forma de cortar la carne para que quede más tierna. Y en el secreto se ve súper bien. ¿Por qué se ve súper bien? Porque si os fijáis, en el secreto se ven perfectamente las fibras de la carne, que van en esta dirección. Nosotros, para hacer los tacos, me interesa cortarlo en líneas más cortitas. Mucha gente lo que hace es cortar la carne así y luego corta a favor de la fibra. Cuando haces eso, la carne es mucho más complicada de masticar. A mí lo que me interesa es hacer tiritas de carne más cortitas, lo corto así y ahora lo que hago es cortar la carne a contrabeta. Si os fijáis, la carne va así, pues yo voy cortando así, a contrabeta. De esta forma, al masticar es muchísimo más fácil, facilita mucho más la masticación. Y así nos quedan estas tiritas que a la hora de hacer el taco va a ser mucho más fácil de comer. Los trozos que son más gorditos los podemos hacer un poco más finos, como cuando hacen... los hacemos así, cortamos así y ya tenemos un filete más fino. En vez de cortar la carne así, que sería a favor de la veta, la cortamos a contrabeta. ¿Vale?